El Pleno aprueba el Plan General de Albolado de Pozo Blanco y la instalación de una planta de compostaje. El Delegado de Desarrollo Educativo, IFPI, Universidad e Investigación e Innovación visita COVAP. Adiós se entregaron los premios de Relato Corto Don Bosco. Ha fallecido el empresario pozalmense Rafael Agudo Moreno. El Plan Director de Arbolado de Pozo Blanco y la instalación de una planta de compostaje. El Plan Director de Arbolado de Pozo Blanco es analizar y optimizar la gestión del patrimonio verde urbano del municipio de Pozo Blanco. Según el informe técnico de fecha 11 de enero del 2023, el Plan Director mencionado cumple con los objetivos generales alcanzables a través de un diagnóstico lo más preciso posible de la situación actual, identifica problemas y propone soluciones para alcanzar un modelo sostenible de gestión de la vegetación. Fue sometido a la Comisión de Obras de fecha 17 de enero del 2023, por lo que procede pronunciarse a los señores corporativos. Es decir, que ya nos lo expuso el arquitecto redactor del proyecto hace ya seis o siete meses. Nos parece que es un buen documento en el que se recoge la situación de partida que encuentran las zonas verdes de Pozo Blanco, cómo deberían de tratarse las zonas verdes y, sobre todo, hacer un planteamiento para que Pozo Blanco pueda ser una ciudad que cumpla con la normativa estándar de espacio metros cuadrados de suelo verde por habitante y demás. Pero también hablamos en aquel momento de que un documento en sí como este, en el que se contemplan todas estas cuestiones, necesitaría su traslado a una ordenanza o a varias ordenanzas para que tuviera carácter normativo y pasar de ser un documento de trabajo y de ver cómo está la situación y las propuestas a que fuera algo de obligado cumplimiento. Ese paso espero que se haga en el futuro para que este buen trabajo que se ha hecho pueda cumplir sus fines de cara al compromiso que en este documento nos plantean, sobre todo en la regularización de alcorque, de distancias, de los árboles a las casas, etcétera, etcétera, y de otras muchas cosas que, lógicamente, deben de recogerse en una ordenanza para que tengan carácter normativo. Si hay que votarlo, pues a favor. Muchas gracias. Pedro García, Ciudadanos, tiene la palabra. Bien. En este punto, pues, yo entendemos que es un plan ambicioso que viene a recuperar y a mejorar el arbolado y la zona verde de nuestra localidad, y nosotros estamos, evidentemente, a favor. Lo que sí pido es que se haga efectivo, que no sea un plan que lo metamos en el cajón y, lógicamente, no se lleve a efecto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Rosario Rossi. Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En el mismo sentido, consideramos que es un muy buen proyecto que viene a mejorar la situación de la zona verde de Pozo Blanco, algo que es una demanda y que a todas luces es muy necesario. Lo que esperamos, como han solicitado los compañeros, es que se dote de la capacidad ejecutiva, de que sea un documento ejecutivo que se aplique, ya sea por las herramientas que correspondan, por la vía de ordenanza, por la vía técnica que proceda, pero que sea una realidad que Pozo Blanco lo necesita. A favor. Bueno, pues es verdad que esta noche venimos a aprobar el plan director de Arbolado, un gran documento y un gran trabajo que desde aquí agradecemos al profesional que se ha encargado de su redacción. Un trabajo que nos va a ayudar, que nos va a aportar, que nos va a especificar las líneas estratégicas y el plan de acción que tenemos que llevar a cabo en Pozo Blanco. Y, sobre todo, un documento que viene a ayudarnos a definir, a delimitar y a organizar por todas esas infraestructuras verdes con las que contamos y las de nueva implantación que se pueden dotar Pozo Blanco. Me queda claro en este documento que se proponen muchos retos y creo que podemos llegar a cumplir cada uno de estos retos, si de verdad nos lo proponemos, con trabajo y con esfuerzo estoy segura que podemos conseguirlo, pero el reto principal es Pozo Blanco, una ciudad verde. Bueno, aprobamos este plan de Arbolado, que, como se ha dicho ya también en numerosas ocasiones, llevamos varios meses trabajando en él, en este plan tan necesario para el municipio de Pozo Blanco. Como bien se ha dicho, también agradecer al redactor que conocemos y sabemos que ha hecho un esfuerzo importante también para sacar este documento adelante y ponerlo encima de la mesa al propio ayuntamiento y que es esa primera gran hoja de ruta para que Pozo Blanco pueda tener ese nivel de arbolado y de zonas verdes que merece tener una ciudad como la nuestra en el siglo XXI. Un documento que hasta ahora nunca antes se había hecho posible, nunca antes se había hecho realidad, que hoy por fin lo aprobamos y que tenemos también que dar a conocer algunos datos muy significativos, como son que Pozo Blanco a día de hoy tiene 2.500 unidades, en este caso 2.500 árboles, árboles con 42 especies diferentes y que en estos tres años y medio últimos en esta legislatura se han implantado más de 150 árboles nuevos, también siguiendo el consejo de este plan de Arbolado y que, por supuesto, nos va a permitir, por un lado, la conectividad entre las zonas verdes y, fundamentalmente, el cuidado y el respeto a nuestro medioambiente, el respeto paisajístico y, sobre todo, ese respeto a las zonas verdes dentro de nuestra zona urbana. Se aprueba, por tanto, este plan de Arbolado necesario, importante y esperemos también que se vaya poniendo en marcha todas y cada una de esas actuaciones que vienen dentro del propio plan. Se somete a aprobación plenaria el proyecto de actuación para instalación de una planta de compostaje de tratamiento forestal en parcela 46 del polígono 20 del paraje de Esa Boyal, a instancia de Taller Sociedad Anónima, empresa concesionaria del contrato de prestación del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de jardines municipales, constituyendo una mejora ofertada a dicho contrato. Incorporados informes técnicos y jurídicos y dictaminados favorablemente, la Comisión Informativa General, de fecha 25 de enero del 2023, procede de pronunciarse a los señores corporativos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señor Calero Izquierda Unida, ¿tiene usted la palabra? SEÑOR CALERO Izquierda Unida. Bueno, pues, como se ha leído anteriormente, era un compromiso de la actual empresa que gestiona los jardines y, bueno, pues, desde hace mucho tiempo se viene pidiendo que una ciudad como Pozo Blanco no debe de estar incinerando los restos de poda y de corte de plantas, de jardines, como lo hace en la actualidad. Nos hubiese gustado que esta planta no viniera ahora el plan de actuación a su aprobación, sino que ya fuera una realidad. Pero, bueno, así son las cosas y lo que debe de hacerse es que, como es una obra en principio que no necesita demasiada inversión, unos 18.000 euros, pues, que se ejecute lo antes posible y para el año que viene, pues, pues, que se pueda compostar los restos de poda en lugar de incinerarlo con lo que ello conlleva de humo y molestias a los usuarios. A favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor García. Ciudadanos, ¿tiene la palabra? SEÑOR PRESIDENTE. A favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Rosario Rossi, Partido Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. A favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Anastasia Galero. Partido Popular, ¿tiene la palabra? SEÑOR PRESIDENTE. Una planta de compostaje que, como bien ha dicho el compañero Miguel Calero, viene siendo una gran petición desde hace muchos años. Otra realidad más que este equipo de Gobierno pone encima de la mesa con la creación de esta planta, en este caso a través de una mejora de la empresa que lleva el servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes y una planta de compostaje que va a venir a ayudarnos con la reutilización de las podas y que esperemos que venga, como siempre, a aportar y a mejorar nuestro pueblo, a mejorar el pozo blanco. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Anastasia. SEÑOR PRESIDENTE. El voto, en este caso. SEÑOR PRESIDENTE. A favor. SEÑOR PRESIDENTE. A favor. SEÑOR PRESIDENTE. A favor. Se aprueba, por tanto, ese proyecto también tan importante para Pozo Blanco, como decíamos anteriormente, el pionero que se pone en marcha, igual que el plan director de arbolado del municipio de Pozo Blanco, en esta ocasión, ese proyecto de actuación de la instalación de una planta del compostaje para el tratamiento forestal aquí en Pozo Blanco. SEÑOR PRESIDENTE. Por cierto, el Pleno arrancaba con el pésame de la Corporación Municipal a la familia de Rafael Agudo Moreno, empresario pozoalbense, exconcejal del Ayuntamiento de Pozo Blanco, que falleció ayer. SEÑOR PRESIDENTE. Lamentando profundamente una triste noticia que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. Como es el fallecimiento del exconcejal y gran empresario en nuestro pueblo, don Rafael Agudo Moreno. Desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco queremos mostrar nuestro pésame, nuestro dolor y, sobre todo, nuestras condolencias a su hijo, a sus familiares, a sus empleados y también a todos sus amigos. En este momento de tristeza, sobre todo también de dolor y con la confianza y el ejemplo que siempre nos dio Rafael, de que seguro que ese ejemplo de hombre generoso, de hombre bueno, humilde, honrado, solidario y de siempre estar al servicio de los demás, pues que seguirá siempre vivo, no solamente en nuestro recuerdo, sino sobre todo en nuestro corazón. Amigo Rafael, como decía antes, ese hombre bueno que todos tuvimos la suerte de conocer y compartir grandes y bonitos momentos, que siempre estará en nuestro recuerdo. Desde aquí, de verdad, amigo Rafael, descanse en paz. Esta mañana ha visitado COVAP el delegado territorial en Córdoba de Desarrollo Educativo y FP y Universidad de Investigación e Innovación José Francisco Viso Sánchez, para mantener una reunión de trabajo. Como delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, es para mí un honor estar aquí, en esta empresa, que tan importante no solo para la comarca, sino para toda la provincia, y con la que tenemos tanta sintonía. No solo está dinamizando y colabora con nosotros en centros de la localidad de Pozo Blanco, sino que también atiende Villanueva de Córdoba y Fuente Ovejuna, Elíes Lajara y Elíes López de Vega. Tenemos que decir que la reunión que tenemos planteada hoy es de trabajo para la formación profesional dual que estamos impulsando y que es prioritaria para la Junta de Andalucía, para el gobierno de Juanma Moreno. En la provincia de Córdoba tenemos 89 proyectos de formación profesional dual. Hemos pasado de 2018, que había 56, a 89, de 1.000 alumnos aproximadamente que había en 2018, a 1.676 alumnos. Y en empresas es donde ha habido un incremento impresionante porque hemos pasado a 1.462 empresas colaboradoras. Además, de los 11 proyectos nuevos que tenemos, hemos conseguido que esos 11 proyectos nuevos sean 100% subvencionados el alumnado. Y de los anteriores que ya teníamos, hemos alcanzado el 50% de ayudas para el alumnado. Por lo tanto, estas reuniones de trabajo se enmarcan dentro de la intención que hay de potenciar la empleabilidad. Lo que decimos nosotros, y lo explica muy bien nuestra consejera, es preguntar a las empresas, que son los que están en el tejido de la sociedad, qué necesitan y hacerles un traje a medida a nuestro alumnado para que tengan mayor inserción laboral. Por lo tanto, encantado de poder decir eso. Además, también potenciamos con 22 nuevos ciclos formativos en la provincia. Estamos en disposición de ofrecer en la provincia de Córdoba 147 titulaciones. Así que, si hay alguna otra cuestión. Ah, bueno, en cuanto a la localidad, también hay que decir que tenemos una actuación de refrigeración adiabática y en los pedroches por importe de un total de 350.000 euros. ¿Se plantea la posibilidad de un nuevo ciclo en la primera cadena de los pedroches? Estamos estudiando todas las posibilidades. Cuando alguien plantea es que se van a implantar nuevos ciclos, es que van a desaparecer, lo que estamos estudiando. La primera reunión que va a haber, nosotros, por supuesto, ya tenemos nuestras prioridades, nuestra organización, pero la primera reunión que va a haber para trabajar con la consejería va a ser este lunes. Este lunes con la Dirección General de Formación Profesional para ir avanzando. Y a partir de ese momento nosotros vamos perfilando. Claro que hay posibilidades en formación profesional dual. Hasta el 15 de marzo tienen los centros y tienen las empresas para presentar proyectos y los vamos a implementar. Nos estamos desplazando a todas las localidades. Hoy estamos aquí. La semana pasada estuvimos en Encinas Reales con los centros que están implicados en la madera y lo que pretendemos es que en todas las localidades haya un impulso, que no se quede nadie fuera de unas oportunidades tan tremendas como las que se están presentando en la provincia de Córdoba, que además tenemos una base logística con la que estamos trabajando y que ya sabemos cuáles van a ser las necesidades, cuáles van a ser las ofertas de empleo que tienen. Y de tal manera que nosotros tenemos que ir de la mano de los agentes sociales. Sí, sí, perdón, perdón. No, nada, nada, nada. ¿Quería saber si Córdoba ha planteado algún proyecto o está trabajando en algún proyecto? Sí, bueno, nosotros ahora mismo con todos los proyectos que estamos trabajando desde el año 2017 son proyectos hechos un poco a la medida que Córdoba tiene, ¿no? Y que prácticamente abarca todo lo que es el modelo de Córdoba. Desde la parte de agricultura, es decir, con el tema del agropecuario que tiene el Instituto de los Pedroches de Pozo Blanco, ganadería, asistencia, sanidad animal. Tenemos también los ciclos de elaboración de embutidos y de calidad en la parte de los Pedroches. Llegamos hasta la parte industrial con la automotrización robótica y algunos centros también, no solamente de la provincia, trabajamos también con centros fuera de la provincia de Córdoba, pero la mayor parte dentro de la provincia. Y terminamos con la parte de comercialización, en este caso con el ciclo también de las áreas, que es de actividades comerciales, ¿no? Pues al final prácticamente abarcamos desde el principio, desde la agricultura hasta la comercialización de los productos. Entonces, ahora mismo, pues sí seguimos potenciando, porque tenemos también un poco, sobre todo que actualizar muchos de los ciclos que se están impartiendo en la provincia, incluso también aquí en nuestra comarca, y intentar ajustarlos más a las necesidades que son cambiantes también desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí trabajamos muy de la mano con la delegación, con los centros, y vamos adaptando todo lo que es la actividad curricular de los ciclos a medida de las necesidades que se tienen también aquí en la comarca, ¿no? ¿Qué necesidades específicas tendría Córdoba? Bueno, pues ahora mismo, sobre todo, reforzar y adaptar a lo mejor el contenido curricular de los ciclos que existen en la actualidad, y seguir potenciando un poco los ciclos, sobre todo a nivel principalmente de actividades cárnicas, ¿no? Es decir, entendemos que todo lo que es la actividad cárnica, no solamente aquí para Córdoba, sino para todo lo que es nuestro entorno, ¿no? Donde es importante, tenemos que seguir potenciando y desarrollando ciclos que al final generen y siguen manteniendo mano de obra al territorio, ¿no? Y seguir fijando población al territorio, en un territorio que cada vez más estamos perdiendo población y tenemos que mantenerla de esa forma, porque actividad hay, lo que no hay, quizás suficientes profesionales preparados para ello, ¿no? Esa parte, y luego, pues lo que yo creo que la mayoría de la industria va necesitando, que es perfiles de operarios industriales, perfiles también tecnológicos, y un poco pues irnos adaptando a esas necesidades que yo creo que son generales para casi todas las empresas de la provincia de Córdoba. Yo le pregunto también al alcalde si tiene perfilado el ayuntamiento algunas necesidades de formación, precisamente por el tema de la base logística, no sé si ya han tratado ese asunto. Bueno, sí, hace una semana estuvimos aquí pues tratando con diferentes agentes sociales la base logística y sin duda creo que es una gran oportunidad para toda la provincia de Córdoba, ¿no? Hoy tenemos la suerte de poder contar aquí con el delegado de Educación también, que es una de nuestras empresas más referentes, más importantes, sobre todo un ejemplo a seguir para todos del modelo cooperativista, creo que lo han explicado muy bien, y simplemente decir que es fundamental seguir impulsando proyectos que vinculen a lo público con lo privado. El delegado habla muy bien de las necesidades, creo que muchas veces es necesario conocer esas necesidades para poner en marcha todos los mecanismos de realmente qué personas, qué cualificación y qué formación necesitan para poderse incorporar al mundo laboral y, por supuesto, hacerlo de la mano de COBA, de conocer esas necesidades y que, por supuesto, al final, en zonas rurales lo importante es que las personas jóvenes, fundamentalmente, sean las que se puedan incorporar al mundo laboral y puedan fijar población. Y en eso se está trabajando, creo que están haciendo un magnífico trabajo en la Junta de Andalucía, con algunos datos que ya comentaba el delegado y por parte de COBA, bueno, es para nosotros un gran orgullo en el ayuntamiento y en el municipio, no solo de Pozo Blanco, sino en la comarca de Los Pedroches, poder contar con una cooperativa de referencia, no solo por casi mil puestos de trabajo de manera directa y casi diez mil de manera indirecta que genera, sino por todo lo que supone tener una cooperativa de este valor y de esta riqueza también aquí en nuestra comarca. Durante su visita a COBA también hubo tiempo para hacer un aparte con la concejal Ana Estasia Calero y el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello. Ayer, Día de San Juan Bosco, se entregaban los premios del concurso nacional de Relato Corto Don Bosco. Buenas noches a todos y a todas y feliz Día de San Juan Bosco. Bienvenidos a la entrega de premios de la XXII edición del concurso nacional de Relato Corto San Juan Bosco. Agradecemos a los medios de comunicación por acudir a la llamada de esta asociación y por dar difusión a todas las actividades que se llevan a cabo en esta casa salesiana. Muchas gracias al jurado calificador por su colaboración y buen hacer. Muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco por su colaboración en esta actividad. Y por último y no menos importante, muchas gracias también al director de la casa salesiana, don Manuel de Rosario Guzmán por su implicación y ayuda constante con esta asociación. A continuación, paso la palabra a doña Anabel García Fernández, secretaria de la asociación, que leerá el acta del fallo del jurado. Acta del fallo del jurado del concurso nacional de Relato Corto San Juan Bosco en su XXII edición. Asisten Antonio Javier Plazolo Garciacano, vocal de Cultura, Ana Isabel García Fernández como secretaria, Rafael García Alonso como miembro del jurado, Julia López Sánchez como miembro del jurado y María Moreno García como miembro del jurado. En el Colegio Salesiana de Pozo Blanco, siendo las 7 horas del 27 de enero de 2023, se reúne el jurado del concurso nacional de Relato Corto San Juan Bosco, cuyos componentes se citan como asistentes para proceder al fallo del mismo. Tras la deliberación, el jurado decide otorgar los siguientes premios. Categoría infantil. Segundo premio queda desierto. Primer premio se le otorga a Juan Escribano García por su obra Una nueva etapa. Entrega el premio Sebastián Sánchez, vocal de la asociación. Categoría juvenil. Segundo premio queda desierto. Primer premio para Miguel Ángel Márquez García por su obra Todo parece real. Entrega el premio Antonio Plazuelo, vocal de la asociación. Categoría adulto. Segundo premio para Juan Luis Reincón Árez del puerto de Santa María, Cádiz, por su obra Querencia. Entrega el premio Gema Tribaldo, vicepresidenta de nuestra asociación. Y primer premio para Alfonso Sergio Bajagán de los barrios Cádiz por su obra Carta marcada. Entrega el premio Don Manuel de González, director de la obra Salesiana de Pozuelo. Aplausos. 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 Y siendo las ocho horas del día de arriba señalado, se da por concluido el acto del fallo del precitado concurso del que, como secretaria él mismo, doy fe y levanto acta. Le damos la palabra al director de la Casa Salesiana, Manuel del Rosal Guzmán. Bueno, además de felicitar a todos los ganadores por vuestra obra, yo quisiera darle una especial gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos. Porque yo creo que pone de relieve un aspecto de Don Bosco que es poco conocido, que es el de Don Bosco escritor. Don Bosco escribió muchos libros, Don Bosco escribió muchos panfletos, muchas revistas, famosas El joven instruido. Por eso yo creo que hay que poner de relieve que la Asociación se dedique a transmitir, a poner en alza este, como digo, valor poco conocido y esta faceta poco conocida de Don Bosco, de este Don Bosco escritor. Así que, enhorabuena a todos los premiados y gracias a la Asociación por llevar el nombre de Don Bosco también por toda la geografía nacional. Muchas gracias y los que venís de lejos, habéis venido de lejos a recoger premios. Yo creo que también es de agradecer el que hayáis venido en esta tarde, que hayáis querido acercaros, además para un momento tan corto como está siendo esta entrega de premios. Así que, enhorabuena y gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Enhorabuena a los premiados y os emplazamos a la próxima edición. Muy buenas noches. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 1 de febrero de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.